Este sábado descubrimos los tesoros de Pimpinela con grandes estrellas en vivo Los Nocheros Miranda Festejando en vivo el cumpleaños de Lucía Y además se suban más artistas a esta noche de fiesta Que vengan 30 años más de salud y de mucho éxito Gracias por venir, gracias por estar Este sábado a las 10 de la noche por TNV